Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y el día de hoy vamos a hablar sobre la reacción dentro de florecimiento si bien hay dos, perdón, hay dos reacciones nuevas que se llaman reacciones de florecimiento y de catalización pues dentro de ellas existen dos categorías bien, es un poquito confuso, como ya expliqué en un video que voy a poner aquí arriba es muy confuso explicar estas reacciones si bien son dos nuevas, dentro de esas nuevas hay otras categorías ahora, hay que aclarar que básicamente es la misma reacción pero con una variante ¿a qué me refiero con una variante? que para hacer reacción, por ejemplo en este caso vamos a hablar de florecimiento cuando entra en contacto dentro con agua va a dejar algo que se llama fruto o una especie de objeto dentro del campo o en el campo donde haga reacción está agua con dentro y si ese objeto hace reacción con otro elemento, va a llamarse a una nueva reacción valgase la redundancia, si usted lo quiere poner de una manera sencilla vamos a hablar de las reacciones que por ejemplo, aparte de florecimiento tengan una reacción por ejemplo, agua dentro y fuego en ese orden, agua dentro y electro en ese orden, vamos a hablar de ellas, pero vamos a hablar en general primero que nada, de donde proviene la reacción de elemento florecimiento posteriormente hablaremos de la catalización que es un poquito más fácil de explicar así que vamos a dejar lo que falta de video vamos a ver de donde proviene esta información y espero que les sirva bien chicos, como siempre les tengo la información en esta parte de aquí si yo no logro explicar la reacción de una manera correcta no se preocupen, me lo pueden dejar como siempre ahí abajito en los comentarios pero trato de hacer mi propia mi propio conocimiento de estudiar pues básicamente estas reacciones ya las he estudiado en streaming ya he hablado un poquito de ellas pero el día de hoy vamos a ver de donde las obtenemos esta página que obviamente está arriba la podemos encontrar a través de mi hoyo y que es el foro que es este hoyo lab si usted lo quiere buscar y básicamente vamos a venir a este apartado ya en videos anteriores he explicado como entrar a esta página por lo cual no hay ningún problema de encontrarlo como vamos a encontrar las reacciones dentro de esta página si bien también se los voy a mostrar de manera visual para que usted lo vea porque si hay información visual vamos a venir hasta la última parte donde dice selva de de harma vale, vamos a darle aquí en detalles y esta nos va a llevar a otras áreas importantes si bien quieren que les hable también de estos monstruos como vencerlos, como ganarlos y probablemente como encontrarlos pues bueno, me dejan por ahí su información en un comentario, un like y un suscribirse para que me motive a hacer también esta parte bien, vamos a ir hasta el tercer apartado y nos van a aparecer las reacciones elementales que están basadas en dendros si bien ya les dije que hay dos van a haber dos variantes la primera que es la que vamos a hablar de es la reacción de florecimiento y la segunda que se llama reacción de catalización dentro de ellas existen dos más que aquí en el libro como tal no las explica de manera visual pero si que lo hace aquí de manera escrita y nos dice básicamente que es lo que va a hacer lo único que si no sabemos hasta el día de hoy chicos es el daño específico que van a hacer estas reacciones con lo cual estamos a la expectativa de empezar a hacer evaluaciones o experimentos con estas reacciones para sacar cual de las dos de dentro es la más poderosa y sacarle el mayor provecho pero bueno, vamos a hablar de la reacción de florecimiento ya hay unos videos, vamos a aprovechar ese video que nos hicieron de la presentación de la 3.0 en vivo y vamos a hablar sobre la reacción en este caso solamente en este video de la reacción de florecimiento y sus variantes vamos para allá bien chicos, hay que poner un poquito de atención en esta parte del video porque vamos a hablar de las reacciones variantes de cada una de, en este caso, de las reacciones recordemos que estamos hablando de la variación de crepitar, perdón, de crepitar estamos hablando de la variación de florecimiento y de ellas van a salir dos más la primera que va a ser crepitar y la segunda que vamos a ver un poquito más adelante bien, recordemos un poquito de donde proviene la reacción de florecimiento como podemos ver en pantalla tenemos al viajero y a un personaje enemigo del juego cuando un ser vivo es afectado por hidro y dendro ahí podemos ver que hace el ataque de dendro posteriormente va a activar lo que es a bárbara hace el ataque de agua y curiosamente sale una pequeña esferita en este caso como un fruto el cual posteriormente va a tener los efectos de florecimiento a qué se refiere con esta parte se crea un núcleo de dendro va a crear aquí en este caso este espacio yo voy a volver a pegar con agua se va a poder crear hasta un máximo creo de dos frutos o tres si contamos el grandote este en medio como podemos ver ahí salió uno vuelvo a aplicar dentro de él el campo de dendro otra vez agua y ya vamos a tener dos núcleos si sigo atacando nuevamente que es lo que va a pasar van a explotar esos núcleos y voy a hacer daño de dendro vale con lo cual está bastante bien si quiero hacer full daño dendro posteriormente a eso aquí en pantalla les voy a mostrar la combinación de la siguiente que es la primera variación de dendro con agua cuál es esa variación la que voy a poner en pantalla en este momento cuando aquí arriba ponemos dendro más agua más piro va a pasar la siguiente reacción aquí en este caso va a empezar en el video con la reacción perdón con elemento hidro esto porque si usted observa el personaje que está al fondo ya está embuido en dendro por lo cual ya no necesito hacer dendro más agua para luego posteriormente a piro sino ya directamente voy a pegarle porque ya tiene dendro le voy a pegar con agua que es lo que va a hacer aquí va a meter el agua sale el fruto como podemos ver cambio a fuego y voy a provocar la nueva reacción variante recuerden aquí arriba crepitar se logra haciendo dendro con fuego dendro con agua o agua con dendro y posteriormente le aplico el piro para provocar o crear el estado de crepitar ahí le aplico el fuego y automáticamente como está cerca inflige un daño en área de efecto haciendo una pequeña explosión esa es la primera reacción de elemento variante del florecimiento que se llama crepitar posteriormente a esta vamos a tener otra que usando el mismo efecto aquí en pantalla vemos a bárbara ya vemos el fruto que está ahí afuerita recordemos que esta reacción la voy a poner aquí arribita es o la nueva va a ser dendro más agua agua más dendro más electro para que yo pueda hacer este efecto cuando entre en contacto el frutito de dendro con electro este va a crear un proyectil en vez de una explosión ahí tenemos a nuestro personaje de electro pegamos que es lo que hace el fruto ahí como vieron en la parte de arriba salió volando una especie de voy a quitar esto una especie de frutilla la cual se vuelve una especie de proyectil y va a pegarle al personaje o enemigo en este caso al cual esté cercano si hubieran más frutos pues probablemente habría más proyectiles con lo cual esta es la segunda reacción elemental pero bueno es una reacción en la cual pues ya dije en este caso al parecer también se va a llamar crepitar pero es una variante de crepitar donde tendremos que usar como ya dije dendro agua y electro en qué orden el dentro del agua eso no importa pero si al final se tiene que aplicar el que cosa el electro con lo cual pues bueno chicos esta es la reacción de florecimiento en general así funciona y así es como se ve por lo cual pues bueno chicos aquí está la información de esta reacción en el próximo video les voy a traer la reacción elemental que se llama catalización que da igual es un poquito más simple que las otras porque esta pues básicamente nada más es la reacción de un elemento con dendro que en este caso dentro con piro o piro con dentro y se acabó el problema por lo cual chicos si les ha gustado el video para ver cómo funciona la nueva reacción pues bueno esa es mi opinión y es mi punto de vista no tiene que estar correcto pero bueno es lo que yo he interpretado así que chicos espero les haya gustado yo soy Virme despido nos vemos hasta la próxima no si ya te deciden salgan a su princesa echen muchas ganas y como siempre estamos de 10 a 1 de la mañana en el streaming ya saben en la pajañita morada o dejando los videos aquí casi todos los días y esperemos que así podamos seguir trayendo más información yo soy Virme despido nos vemos hasta la próxima no si ya te deciden salgan a su princesa bye y y y y y y y y